Los niños pueden padecer las mismas afecciones de la salud mental que los adultos, pero los síntomas pueden ser diferentes y difíciles de identificar para algunos padres. Entre los trastornos están ansiedad, trastorno del espectro autista, entre otros. Cuando hablamos de manera general de trastornos mentales nos referimos a posibilidades de tener un trastorno del espectro autista, posibilidades de tener, por ejemplo, trastorno de ansiedad en los niños, que puede darse con diferentes sintomatologías, trastorno, lo que tiene que ver también con trastornos depresivos, con toda esta sintomatología de trastornos del estado de ánimo. Pero también pueden verse en algunos casos, no en todos, casos de esquizofrenia infantil, que son muy pocos los casos, pero existen. Todo esto es importante tener los signos de alarma relevantes para poder realmente actuar en el momento como padres de familia. Es importante tener en cuenta que cuando el niño o niña está presentando diferentes comportamientos de retraimiento social, o por ejemplo, cuando el niño o niña está queriendo tener conductas relacionadas al suicidio o relacionadas al aislamiento, o por ejemplo, está variando totalmente su dieta, vemos que está comiendo en exceso o no está comiendo del todo. Estos son signos de alarma. Pérez dijo cuando visitar al especialista de la salud mental. Cuando los padres de familia ven signos de alarma, en específico a los niños, que viene una alteración a nivel de pensamiento, a nivel de comportamiento, en ese momento en específico, los padres que conocen muy bien a sus hijos deben de asistir al profesional de salud mental. Él les va a dar algún tipo de psicoterapia que necesitase el niño en ese momento, o medicación si fuese necesario. Y en ese momento los padres de familia tienen que seguir a los temas de tratamiento para poder obtener mejores resultados y poder salir de esta adversidad. Noticias 12, Darlen Tellez.